Música 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 Esperen, esperen, aguanta, aguanta! Aquí es donde abro la caja y esta al revés! Para la primera vez que te llega tu placa de oro Y lo abres frente a cientos de personas Lo haces al revés! Hola YouTube gente desconocida de internet Ok y aquí olvidé poner la intro pero Como ya sabrán Porque obvio ya lo puse en la primera parte del video Y si me sigues en Instagram te vas a enterar de todo Como que cambié de portada en el canal y no te diste cuenta Oh, mira que bonito Bueno en que iba, así en que me sigas en Instagram Hazlo, sé que quieres Se te nota Tengo la placa del millón de suscriptores Esta es nuestra placa Un millón de suscriptores Es enorme Pero no tan enorme como mi Mi amor por ustedes Y tenemos esto A quién importa Lo que importa Es esto Ahora si no estás al revés, ¿no? Esto es como una ventana Esto no es cristal, ¿eh? O sea, si se cae no se va a romper Este botoncito debe valer una fortuna Lo voy a cambiar por dinero No creo que sea tan estúpido Como para cambiar su placa por dinero Eh, pinzándolo bien este man Si es capaz de hacerlo Wow, no es como que vaya a vender mi placa de oro O algo así No, para nada Pero miren, ¿qué haces al frente de una tienda Que se compró oro? Yo podría explicar eso Pues explícalo, perro O sea, o sea, ¿en serio creen que vendería o cambiaría una placa? Que me costó mucho trabajo, esfuerzo y lágrimas Tanto tiempo sentado en la computadora Y venderlo solo por dinero ¿En serio me creen capaz de eso? ¿En serio me crees capaz de eso, Pikachu? ¡Sí, te creo capaz! No, pues, qué falta de confianza Solo fui a preguntar cuánto me daban por la placa ¿Intentaste venderlo, no? Pero yo solo vi Yo sabía, perro Ok, no, todo es montado, ¿ok? Y Pikachu es mi cómplice, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, sí Fácil, ya ves, si no te resistes nadie será lastimado Ahora lárgate Oye ¿Qué hago con esto ahora? No, ya en serio En realidad, sí, desarmé la placa Saqué a la calle Y empecé a hacer caritas de en medio de todo Soy subnormal, lo sé Y traté de preguntar a varias tiendas cuánto me daban por ella Pero ningún accedió Todos eran como que No compramos esas cosas, joven No eran las respuestas que esperaba para un título así Tipo Me ofrecen tanto por mi placa y así no Salió todo un face Así que esto solo es clickbait ¡Me la creíste, wey! ¡No mames, me la creí, wey! Tú siempre te la crees, Pikachu También creíste sus mentiras ¡Charte a jugar! No le veo la gracia ¡Hijo de po-! En serio, chéquense esta obra de arte No se compara en nada con esta Es como si ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Alan, ¿qué hiciste? Nada mentiras de Salvo Aunque tuve suerte porque esta placa Si es de cristal Y esta no Esto es como del tamaño de mi cara más o menos Y el botón entero de esta cosa Es mi cara Antes los botones eran más chidos Esto también te venía de cristal Te permitían poner el logo de tu canal aquí En la parte de abajo Y era rojito como este Pero empezaron a salir un chingo de youtubers Y todos llegaban al millón Y pues YouTube se quedó sin presupuesto para mandar Mandar placas lujosas Así que la moraleja aquí es No seas youtuber No hagas videos en YouTube No queremos competencia Podrías tener talento y funcionar para esto Y crecer más rápido Por favor, no seas youtuber No, mentira Mentira, no, en serio Es mentira, dije No, en serio Mentira, pero Mentira, no, en serio No, en serio No, en serio Estuve muy emocionado ese día que recibí mi placa Porque nunca me llegó a mi casa Ese día que hicimos la reunión por el millón de suscriptores Nos llega la placa del millón de suscriptores Coincidencia, no lo creo Todo es obra de satán Pero Pikachu, ¿a ti cómo te afecta esto? Eh, bueno, pues, eh, eh, bueno, creo que nada Voy, sí, me voy, me voy, me voy, me voy Ese día me llegó una llamada en plan Buenas, joven ¿Y yo así de buenas con quién hablo? Usted, Ricardo Taku, le acaba de llegar a una cosa enorme desde Estados Unidos ¿Una cosa enorme? Sí, está enorme ¿Estados Unidos? Sí ¿Enorme? Sí ¿Algo enorme de Estados Unidos? Tiene, joven, es cuadrado, así que no se ilusión ¡Espera, ¿qué? Ya lo tenemos en las oficinas Si quiere que solo mandemos hasta su casa va a demorar unos 10 días más Pero si ya lo tienen, ¿por qué no lo hacen ahora? Envíenmelo a mi casa, ya, ya, ya Somos los mensajeros más vagos que existe Así que si quieres venir por ella, genial Pero en 10 días va a llegar a tu casa, ¿ok? Y justo ese día, ¡boom! Y llegó la placa al evento ¡Woo! Lo siento, la emoción Por cierto, no sé qué pasó, pero me acabo de dar cuenta desde... No sé, pero mis lucitas se acaban de apagar ¿Qué pasó, güey? ¡Ya están otra vez! ¿En qué iba? Ah, gente, que me llegó la placa de millón Y traté de venderla Por cierto, si eres un Brian y estás pensando ¡Uh! Le acaba de llegar su botón de oro Vamos a robarle porque tiene oro Así que si vienes a robarme como santa la última noche Que trató de llevarse mis cosas Yo no lo juzgo, por cierto, a veces la vida es dura Y tienes que robar a los que tienen para regalar a los que menos, ¿no? ¡Pero no seas como santa! Así que si vienes a mi casa, Brian, a robarme mi botón de oro Tengo un perrito que te va a partir tu madre ¡Ah, huevo, putos! Tengo una gatita que te va a romper tu madre Y tengo esto Por si me quieres romper la madre Esto es un arma mortal, ¿eh? No es de papel por si acaso, ¿no? Esto es un arma mortal Hay que tener cuidado con esto Porque... Porque te puede hacer mucho daño La mentira, como siempre, gracias a ustedes se cumplió este gran objetivo Y nuestro próximo objetivo, aparte de que Mawatsa me dé bola Es salir en el Rewind 2018 No sé cómo, pero vamos a intentarlo con todos los medios Fue un buen año este 2017 No tan bueno como el 2016 Pero hubieron muchas cosas buenas Fuimos a Ecuador Llegamos al millón de suscriptores Nos dieron la placa por el millón Por eso y muchas cosas más ¡Ven a mi casa! ¡Ay, cállate, pendejo! Estoy seguro de que el 2018 va a ser un gran, gran, gran año Porque ahora mismo Si estás viendo este video, no estoy en Perú Estoy en México ¡Lo dije! Y es la primera vez que paso año nuevo fuera del país Y estoy muy emocionado ¡Foto! Está delicioso esta madre ¿Qué uvas por año nuevo? Y deseos nuevas sandías, señores Por cada bocado, pides un deseo Deseo conquistar el mundo Si quieres ver lo que estoy haciendo en México ahora mismo Ve en mi Instagram Sígueme en Instagram ¡Joder! ¿Qué esperas en Instagram? Sígueme Son fotos chidas también, a ti Ahí bien cool Y este va a ser el último chiste del año Así que recuérdense bien de... Chiste número 41 ¿Qué pasa cuando dos globos se abrazan? ¡Hay calentamiento global! Voy a saludar a las personas que me dieron muchos regalos Y pues que no he tenido la oportunidad de decirles gracias ni nada Así que saludos para Dayeli Zúñiga, Mara Zúñiga y a toda su familia En serio, que la estén pasando muy bien Saludos para Jocelyn Adriana Quispe Figueroa Y su amiga Daniela Karina López Y por último para Vanessa y su hermana Diana Que me enviaron una cartita muy, 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 muy bonita Y muy feliz año nuevo para todos Este año Pikachu se podrá ver el canal Aparecieron Barbie con cáncer Aparecieron pollos, Jesus en 3D 2018, vamos a petarla No sé por qué, pero es como una premonición o un instinto Y pienso hacer realidad eso Así que gracias por todo Espero sigan acompañándome Acom... Y espero seguir sacando sonrisas Feliz y próspero año nuevo 2018 Y... XD Y... Sayonara Su madre Acai Su madre Y... pigeon Munker S si Adelée Acai Conf固 Adelée Abuso quar Y... Ardee O'ark 명